Muy bien Hoy domingo se está celebrando la familiar fiesta de la mochila aquí en el auditorio de la Marina con cantajuegos, pintacaras y mucho más vamos a ver como se lo están pasando Hola guapísima, ¿cómo te llamas? Hasna ¿Cómo te lo estás pasando? Súper bien, una experiencia súper chula, nunca he venido aquí Hoy me ha encantado, han puesto muchas cosas, un evento súper chulo y me ha encantado ¿Has comido algo? Sí, he comido algodón de azúcar ¿Y qué más? ¿Qué más has dicho? ¿Te has montado las colchonetas? ¿No te vas a pintar la cara? Eh, si es que hay una cola gigante Me he montado en el toro, estoy haciendo ahora unas cositas que son de lana y está súper chulo Cuéntame, ¿qué es lo que has estado haciendo? ¿Qué has pintado? ¿Y qué es lo que tienes ahí en el pecho colgado ahora? Tengo una chapita de la gallina turuleta ¿Y la has pintado tú? Sí ¿Cómo te lo estás pasando? Bien Y he jugado, he montado fruta y también he jugado, me he montado el toro roto y la colchoneta Me he montado dos colchonetas Y también he jugado y lo hemos pasado súper bien Vale, pues contadme qué estáis haciendo, cómo lo estáis pasando Bien, bien, genial, genial Pero contadme más, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué habéis hecho? Hacernos una tapa con una gochila, pero este no lo ha hecho porque no estaba aquí También vamos a ir ahora a las colchonetas, vamos a jugar un montonazo ¿Y habéis comido algo o no? Yo no, lo voy a comer ahora yo ¿Habéis comido castaña? ¿Os gustan las castañas? Sí Bueno, ¿lo estáis pasando bien o no? Sí He estado pintando tres chapas y dos dibujos de gallinas, uno para mi hermano y otro para mí Y para tu madre y tu abuela, ¿has hecho algo? Las chapas Cuéntame, ¿te vas a pintar la cara? ¿Qué estás haciendo? ¿Has comido? Todavía no he comido porque he venido hace poco Y me voy a pintar ahora la cara De tricerato Pues nada, te digo que te lo sigas pasando muy bien ¿Me puedes decir que te has pintado en la cara? De supergirl ¿Y cómo te lo estás pasando? ¿Qué has hecho? He bailado y me he pintado en la cara ¿Y con quién has venido? Con mami, con mi prima, con mi hermana y con mi tita ¿Y has probado ya la colchonita o todavía no? No Pero vas a ir, ¿no? Sí Muchas gracias Hola, ¿cómo te llamas? Sofía ¿Y qué estás haciendo? Hola, ¿estáis pasando bien? Sí ¿Qué habéis hecho? Dos violates Chocolate Venga, que va a cantar Venga, Lato Hola, guapísima, ¿cómo te llamas? Lorja ¿Y qué tienes ahí en la mano? Un algodón de azúcar ¿Estás rico? Sí ¿Me puedes decir cómo te lo estás pasando? Bien Cuéntame un poquito, ¿qué has hecho desde que has llegado? ¿Has comido? ¿Te has montado las colchonetas? Sí En el toro loco y en las demás Bueno, ¿cómo lo estoy pasando con los niños? Muy bien, muy bien, la verdad Está esto muy bien hecho, vamos Hay colchonetas, se la han pasado estupendamente, ¿verdad Martina? ¿Cómo te lo has pasado? Bien ¿Y por aquí? Muy bien, muy bien Está muy completo Con colchonetas, pintura Está bastante bien, la verdad ¿Hasta qué hora tenés pensado estar aquí? Bueno, hasta que el cuerpo aguante Bueno, ¿y qué te has pintado en la cara? ¿De qué te has pintado en la cara? Martina De unicornio De unicornio De unicornio, ¿no? Hola guapa, ¿cómo te llamas? Triana ¿Me puedes decir qué dibujo te vas a hacer en la cara? Unas flores de otoño Porque como estamos en otoño Y en las piezas de... Espérate ¿Y qué has hecho desde que has llegado? ¿Te lo estás pasando bien? Sí, mucho ¿Qué has hecho? Me he mandado una bolsa con frutos secos Y ahora me estoy maquillando ¿Y qué vas a comer? No sé En frutos secos Y frutas Vale ¿Con quién has venido? Con mi madre Y con mi tía Voy ahora contigo, ¿cómo te llamas? Amina ¿Y qué dibujo te vas a hacer tú en la cara? Como que un gato marañado Y cuéntame, ¿qué has hecho desde que has llegado? Pues que he venido Me he montado desde el setoro Después he venido Me he mandado una bolsa para coger frutos secos He pintado para que me hagas algo Y después me he ido a las colchonetas Y he venido aquí ¿Te lo estás pasando bien? Sí Y por aquí, ¿de qué te has pintado? Muy roca ¿Te lo estás pasando bien? Sí ¿Cuánto? Mucho Muchas gracias ¿Te lo estás pasando bien? Sí Esfue Nuevamente ¿Te lo estás pasando bien?